Yo no quisiera que fuera así. Entiendo que en los indicios y contraindicios que puedan estar barajándose en el Tribunal Supremo, en la Sala del 61, pues este sea un factor, pero que debería ser utilizado desde las claves solamente jurídicas y no desde las claves políticas. Entiendo al mismo tiempo que Sortu tiene que dar pasos también para aclarar este tipo de nebulosas o este tipo de neblina que pueda cernirse sobre la propia Sortu y sobre la realidad de que Sortu quiera no solamente una apuesta a futuro, sino una apuesta de presente. ¿De qué tipo de pasos? Confío en ello. Bueno, yo creo que vengo diciéndolo, no solamente desde lo que fue la presentación por parte de representantes de la autodenominada izquierda abertzale de una reflexión estratégica, no solamente desde la presentación de los estadutos por parte de los que presentaron los mismos en representación de Sortu. Yo creo que hay que acompañar los dichos con hechos. Y creo, espero, que en lo que resta de aquí hasta las elecciones municipales y forales y Parlamento Foral Navarro haya también hechos. Bueno, lo que es en todo caso posible de reflexionar, porque no veo por qué no se pueda reflexionar sobre ello y además verbalizar en voz alta si es el caso, no sé si había información de que el comando fuera a actuar cuando estamos en un tiempo de alto el fuego, que no ha sido roto por parte de la organización terrorista ETA. Y en ese sentido, si hay información sobre ese comando, si la información sobre ese comando y la custodia de explosivos, etc., es de ahora o viene de antes, si viene de antes por cómo no se ha actuado antes, si es de ahora, en base a qué razones. Bueno, yo creo que todo esto es reflexionable y lo dejo ahí, pero digo también, mire, efectivamente, había explosivos, había armas. Además, yo creo que si hay indicios de que además es un comando que ha provocado atentados, que ha participado en comisión de atentados, pues creo que tienen que ser detenidos, sin ningún tipo de dudas. De la misma manera que lo puede contemplar cualquier otra formación política, en la medida en que sea una formación que tenga una representación institucional. Sí, y hoy algún medio de comunicación, en prensa escrita, dice lo contrario. Pues, bueno, estamos acostumbrados a la literatura, en un sentido, en otro sentido, sin que se tengan en cuenta las decisiones que en cada momento pueda adoptar. En este caso, una de las dos partes, como será el caso del Partido Nacionalista Vasco. Pero nosotros analizaremos en su momento cuál es la circunstancia, cuál es el contexto, sobre qué temas. El futuro está por escribir, de la misma manera que está por escribir en relación con cualquier otra formación política que tenga una representación institucional. Pues, mire, yo quiero trascender, además, de la situación que esta semana nos está afectando por algunas declaraciones que considero absolutamente reprobables. Pero creo que estamos en un ejercicio de intento de normalizar las relaciones políticas entre las formaciones políticas. Y digo lo que he dicho antes, el futuro está por escribir, tanto con la izquierda a Berçale, la autodenominada izquierda a Berçale, como con otras formaciones nacionalistas a Berçales, como también con otros partidos políticos. Hoy por hoy, el Partido Nacionalista Vasco no tiene ninguna decisión adoptada sobre ese particular. En principio, porque nosotros estamos guiándonos por nuestro propio trabajo. Segundo, porque queremos que de ese trabajo haya un voto de la ciudadanía en las próximas elecciones municipales forales y al Parlamento Foral Navarro. Tercero, porque veremos de esos resultados y los votos a cada una de las formaciones políticas, cuáles son los escenarios que se pueden abrir. Y a partir de ahí, la capacidad de debatir sobre proyectos, sobre programas y la posibilidad que se abra, por lo tanto, de conciliar esos proyectos y programas diferentes.